Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Javis Vlogs, pues miren bandita, a lo mejor este es el último video que les grabo aquí dentro de las instalaciones de la central del norte, ya que iremos empezando un nuevo proyecto, espero apoyen con el próximo proyecto que estamos por realizar. Pues miren ya vamos saliendo aquí, vamos con dirección a las oficinas, y bueno les quiero comentar, compartir, que el motivo de este video es el de que vamos a ir a renunciar, ya que nos vamos a dedicar en los próximos días a hacer otro tipo de contenido, ya les iré contando al transcurso de la semana, y disculpen que he dejado muy apagada aquí el canal de YouTube, ya que no he contestado comentarios, pero fue una difícil decisión, pero bueno ya les estaré contando en los próximos días que proyecto vamos a hacer, espero sigan compartiendo y sigan comentando que les parece esta idea de este nuevo proyecto, y bueno nos vemos en oficinas. Pues bien mis amigos, miren ya aquí están todas mis cositas, ya vine a recogerlas, y pues pues esta fue la última vez que estoy aquí en las instalaciones de aquí de las Oiguitas de Menudo, me voy muy contento y muy feliz, ya que fue una de las mejores empresas donde elabore, ya se vendrán cosas mejores, o a lo mejor ya no vuelvo a traer este tipo de tecnologías, pero me llevo las mejores experiencias de mi vida aquí en las Oiguitas de Menudo. Y bueno, ya para despedirnos de aquí de las Oiguitas de Menudo, nada como irnos a la central del norte en un 15 metros, Volvo 9800, con estas imágenes terminamos el videoblog de esta serie que se llamo Conductor de las Oiguitas de Menudo, espero sigan, sigan viendo los videos ya que no van a salir mas, mas autobuses de las Oiguitas de Menudo, este es el ultimo video, espero ser desagradores de este video, y pues como les comento voy a empezar un nuevo proyecto, espero les guste, y en un próximo video les voy a contar cual va a ser el próximo proyecto, vamos a seguir viendo autobuses portables, y ahí les iré compartiendo amigos, muchas gracias por su apoyo, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!